Estamos dialogando con la directora y la vicedirectora de la Escuela República Árabe Siria, cuya comunidad educativa se ha visto conmovida por un hecho trágico que le ha ocurrido a una de las docentes. Sí, lamentablemente la casa de la señorita Laura Vega, el domingo pasado, se incendió y quedó la mitad de la misma inhabitable. La misma tiene 5 hijos de 8, 12, 15 las nenas, 17 el varón y una mamá a cargo. Así que bueno, hemos venido por este medio a pedir ayuda, colaboración, que se acerquen a la escuela, en las redes sociales también está su cuenta bancaria y bueno, y agradecer a Dirección General de Escuela que ha estado pendiente, la inspectora de la Sección 29, profesora Graciela Hurtado, y a través de ella la señora Ontivero, dando todos los recursos disponibles que tiene esta dirección. Bueno, estamos recaudando también y haciendo eventos que mi compañera les va a comentar. ¿Cuáles son las actividades que han previsto? Bien, nosotros estamos recaudando dinero principalmente porque los gastos de reparación de la casa son muy altos y aparte en la escuela se ha juntado ropa, calzado, ropa de cama, colchones, para paliar urgentemente todas las necesidades que tenga la familia. Además, la cooperadora de la escuela está organizando un telotería para el día 10 de octubre, alrededor de las 15.30 horas, en el Salón San Rafael de Corazón, para recaudar fondos, para seguir colaborando con ella, porque bueno, uno puede juntar diariamente, pero en estos eventos uno junta la mayor cantidad de dinero como para terminar de solventar los gastos de esta reparación. Agradecemos al medio que nos está permitiendo el espacio y además pedimos la colaboración de los comerciantes a los que van a ir padres de nuestra escuela, identificados y con una nota firmada por la señora directora o por mí, que soy la vice directora, para pedir colaboración con regalos que podamos sortear en ese telotería. Muchísimas gracias.